Miren esto, miren esta sombra que aparece acá. Esto es una mal... Hombre, es que hay una persona grabando, evidentemente. Ah, no, un dedo, no sé qué es. Cuando salgo de ahí, me consigo... Es evidente que existe una manipulación de este discurso, o sea, yo no sé, volvemos a lo mismo, no sé si esto está, es verdad, no es verdad, pero hay una manipulación de alguien mostrando algo. Yo no tengo la menor duda de que esto debe ser alguien levantando un papel o algo similar de lo que tiene que decir. Buenas mi gente, ¿cómo están? Seguimos al pie del cañón con el caso Cancerbero. Y vamos a ver hoy el análisis no verbal que hizo recientemente Franco Piso del caso Cancerbero de las declaraciones de Guillermo y Natalia Améstica. Los presuntos asesinos, más que presuntos te diría confesos asesinos de Tyron Deca, ¿ok? Vamos a ver qué tiene que decirnos el bueno de Franco Piso. Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Cancerbero. En las últimas horas Natalia, su ex-manager, salió a decir que ha sido ella quien ha terminado con la vida del famoso cantante en el año 2015. Y la realidad es que tiene dos declaraciones diferentes. Cuando vi las dos declaraciones, que las estuve mirando únicamente por Twitter, me parecieron completamente extrañas. Sobre todo si vemos primero una y después la otra. La realidad es que el análisis en profundidad lo voy a hacer acá en conjunto con ustedes, pero de antemano les puedo decir que acá hay algo raro, que acá hay algo que a mí no me cierra y que, por supuesto, les voy a explicar por qué para que ustedes también lo puedan ver y sacar sus propias conclusiones, que es un poco lo que intentamos fomentar en este canal. Acuérdense de algunas cositas importantes. En este canal no damos veredictos. Yo no soy juez ni tampoco me incumbe a mí. La única cosa que yo quiero con estos videos es enseñarte comunicación y contarte un poquito qué dice el cuerpo en algunos casos en concreto. Pero acuérdate que esto no es científico. Me parece muy importante aclarar esta situación porque yo si no sería reemplazo de la justicia. Y la justicia no existiría. Existiría franco piso que dirime entre la verdad y la mentira. Eso no es así porque no existe el 100% de tasa de acierto en esta disciplina. Entonces, simplemente para dejarlo claro, por eso no es una cuestión científica, sí es una cuestión de percepción que se acerca mucho en porcentajes. Cuando uno lo hace de manera correcta, tiene muchísima efectividad, pero no se acerca jamás al 100%. Por eso es muy válida la aclaración. Y recordemos que esto tiene la finalidad educativa. A mí no me interesa ni tener razón ni no tener razón. A mí me interesa que vos aprendas comunicación y que puedas hacerlo mejor con las personas que tenés enfrente. ¿Cómo te pido que retribuyas con mi trabajo? Simplemente que te suscribas al canal. Crecer en esta plataforma con contenido educativo es realmente muy difícil. Y cuando se tratan de casos aún más complejos, es aún más difícil. Así que te voy a pedir encarecidamente que te puedes suscribir. A mí me haces un gran pero gran favor. Vamos a meternos de lleno con este análisis. Y también aprovecho para agradecer de antemano la intervención de Agustín Beté, que es un abogado penalista, que nos va a explicar un poquito qué incidencia tienen estas declaraciones, sobre todo si están forzadas. Y la persona que está realizando estas declaraciones está privada de su libertad, como evidentemente es en este caso. Vamos a meternos de lleno con el análisis de Natalia en el caso Cáncervero. No suelo ver muchos vídeos de Franco Piso. Sé que es un tío muy cabal, por lo poco que he visto de él. Que lo que dice, lo dice porque lo ha estudiado. Así que creo que este vídeo puede tener mucho valor. Bueno, yo lo primero que les quiero marcar, fíjense la fase, fíjense cómo está compuesto el rostro en este momento. A nivel cejas, a nivel emoción, desde el punto de vista de la lengua, de la cantidad de pestaneo. Fíjense la fisiología, lo que está mostrando, ¿no? Porque ya se ve cómo hay la lengua. De mi responsabilidad con el doble homicidio. Ahí se vio, acá, de nuevo, esto es ansiedad. La cantidad de pestaneo. Me causa ya extrañeza la tristeza puesta en las cejas. Fíjense cómo la tristeza marca acá, como si fuese una casita en las cejas. Sí, a ver, sin mucho análisis no verbal, creo que todos convenimos en que Natalia dio las declaraciones estando muy triste. Y ella tiene esta expresión en este vídeo en concreto. De más, está decir que ella está atada, ¿no? Para decir esto, o sea, está con un precinto acá. Yo no sé si ella está en estos momentos en una cárcel o simplemente la tiene la fiscal. Está privada de libertad. Está en... Lo dijo Tarek, ¿no? Están privados de libertad. Pero diría que no estaban en una cárcel, simplemente estaban arrestados. Privados de libertad. En algún lugar en concreto, no sé porque tampoco sé cómo funcionan los procedimientos, ni si esto está bien o no está bien a nivel institucional, me refiero, en Venezuela. Pero yo quiero que ustedes presten atención a la línea base. Fíjense cómo pestanea, fíjense el nerviosismo que carga al momento de decirlo. Y después vamos a contrastarlo con la confirmación, porque ella hizo este vídeo declarando y asumiéndose culpable. Y después hay otro vídeo que hace ella, que también vamos a analizar, que tiene que ver con una reconfirmación. Yo reconfirmo que lo que dije allá es verdadero, es certero, soy yo, etc. Fíjense la diferencia que existe entre un vídeo y el otro. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. De Carlos Molnar y Tayron González Cáncerdero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos. Al respecto, yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tayron, en ese momento Cáncerdero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es el movimiento de la cámara. Cuando vos normalmente estás haciendo una de estas declaraciones, vos tenés una cámara fija, a vos te fijan una cámara. No es que haya alguien filmándote, sino que te fijan una cámara. ¿Por qué? Simplemente para dejarte más a gusto con estas declaraciones. Yo, volvemos a lo mismo, no sé si esto está guionado, no está guionado. Infelizmente la calidad de la imagen no hace que yo pueda ver si, por ejemplo, está leyendo un teleprompter. Hombre, a ver, si estuviera guionado daría que pensarla. Pero está leyendo a alguien, le está pasando una notita. Pero hay una persona por detrás que está controlando la situación. Volvemos a lo mismo, puede ser absolutamente constitucional o no, no lo sé. Pero este movimiento de cámara me da que hay un sujeto que está filmando, que no sé si está con el teléfono o con una cámara, no sé. Pero hay un movimiento que me resulta extraño también, porque normalmente las declaraciones se hacen directamente de uno, mirando a la cámara, sin tener personas atrás que te estén diciendo... O sea, todo lo que está por detrás de cámara a uno lo termina condicionando. Entonces, bueno, este movimiento de cámara... Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir... Hay algunos mimos que ella misma se hace. Son moderadores de ansiedad. O sea, evidentemente está ansiosa, porque eso también está... Y se lo ve a través de esa lengua de ansiedad que yo les comentaba antes, porque se queda sin saliva. Para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un tren. En ese tren coloqué al Pram. A mí una cosa que no está diciendo Franco, que me llama mucho la atención, es la mirada fija de Natalia. Se dan cuenta que siempre mantiene la mirada fija. Cuando alguien está tan ansioso, tan nervioso por hacer una declaración, lo más normal, lo más humano sería empezar a dar vueltas un poco, ¿no? O cambiar, que los ojos cambiaran. Digo, ¿eh? Digo. Voy a poner un pañuelos. Ahí está. Seguimos con lo de Franco Piso. ¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? Vamos allá. Yo creo que eso es verdad, pero lo sacaron ahora como pantalla de humo. Eso sí que te lo puedo comprar 100%. O sea, que todo el rato sabían que podían hacer eso, de sacar a Natalia y a Guillermo, tirarlos para adelante, porque a mí me llamó la atención que todo el proceso de investigar y sacar a la luz las declaraciones duraron de noviembre a diciembre. O sea, dos meses después de estar ocho años que estaban callados y con Tarek con ganas de sacar todo esto a la luz, ¿no? Eso te lo puedo comprar. Eso te lo puedo comprar bastante. El tema de que lo sacaron ahora, porque sí puede interesar de cara a unas próximas elecciones como un movimiento político, sí. Sí lo puedo. Pero lo que es es verdad y creo que sí que tiene algo... Me llama poderosamente la atención este movimiento, ¿eh? Que volvemos a lo mismo. Puede ser un moderador de ansiedad, claro, ella no puede ni tocarse ni hacer ningún otro tipo de moderación porque tiene las manos atadas, pero está moderando la ansiedad, está intentando descargar la ansiedad en algún lado y, bueno, este es el movimiento que ella puede hacer en estos momentos. Directamente al cuello, Carlos cae al piso, lo ataque por la espalda y por el brazo. Y quién me... Ahí fíjense cómo el exceso de salivación, acá ya otro procedimiento fisiológico, el exceso de salivación tiene que empezar a tragar más seguido. Fíjense que el relato se corta por estar... Entonces, fíjense acá. Lo ataque por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyrone. Y hay algunas microexpresiones de miedo. Fíjense que de vez en cuando no aparece tanto la tristeza en la parte inferior. Si hay microexpresiones de miedo, eso podría ser porque la acaban de apresar. O sea, la acaban de meter presa. Tarek dijo que los privaron de libertad, que no hacía mucho tiempo que habían... O sea, estado privados de libertad y ese cambio de vida, el enfrentarse finalmente a estar privado de libertad, entrar a una cárcel venezolana, que a saber qué le puede pasar... Yo creo que por ahí puede estar el miedo al que hace referencia a Franco. De miedo. Fíjense que de vez en cuando no aparece tanto la tristeza en la parte inferior de la fase. Sí se mantiene esa tristeza que parece ser constante en las cejas, pero no en la parte inferior de la fase. Simplemente de vez en cuando aparece un poquito el miedo. Y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llevó... ¿Esta parte es distinta a las dos confesiones? A ver, vamos a quedarnos, a retenerla. ...en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Dice que le da dos puñaladas en el costado a Khan para justiciarlo, para asesinarlo. Cuando está ya somnoliento y cuando Khan acaba de ver morir a Carlos y que después llama a Guillermo para que le ayude con la escena del crimen, ¿no? A preparar la escena del crimen para falsear y para construir la idea del homicidio-suicidio. Y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. El SEBIN es el centro de inteligencia venezolano. Ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Yo hago hipótesis, pero esto puede ser un secuestro de la amígdala, lo que ella está relatando, ¿no? Acuérdense que este secuestro de la amígdala hemos analizado casos acá en el canal donde muchas veces el secuestro de la amígdala toma el control del cerebro, básicamente, y vos sos impulsivo y perdés absolutamente la conciencia respecto de tus actos. Ella está relatando como si fuese eso. Lo que pasa es que muchas veces cuando vos relatás esta clase de acontecimientos, se ve una especie de arrepentimiento en tu rostro. Eso es. Ah, el secuestro de la amígdala es lo que la llevó a matar a Carlos y a Khan. Es que no entendí bien esta parte. Déjame tirarlo atrás. Desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena. Ah, que se volvió loca por el secuestro de la amígdala, ¿no? Ese concepto, ¿o qué? Que fuera un... Cuando se volvió loca y mató a Kandia, Carlos. Yo hago hipótesis, pero esto puede ser un secuestro de la amígdala, lo que ella está relatando, ¿no? Acuérdense que este secuestro de la amígdala hemos analizado casos acá en el canal donde muchas veces el secuestro de la amígdala toma el control del cerebro, básicamente y vos sos impulsivo y perdés absolutamente la conciencia respecto de tus actos. Ella está relatando como si fuese eso. Lo que pasa es que muchas veces cuando vos relatás esta clase de acontecimientos se ve una especie de arrepentimiento en tu rostro. Y por otro lado, si fuese una persona narcisista o como vimos... Es verdad, es que no... Eso también es algo muy llamativo. De hecho, para mí las declaraciones... No sé qué pensarán ustedes, gente de los dos chats. Las declaraciones ciertamente son bastante frías. O sea, son propias de una persona fría. Y yo le veo la cara y yo no veo una persona fría y calculadora. Es que es muy robótico, muy frío, como que... No lo siente, ¿no? Como que no tiene remordimiento. Lo que pasa es que muchas veces cuando vos relatás esta clase de acontecimientos se ve una especie de arrepentimiento en tu rostro. Y por otro lado, si fuese una persona narcisista o como vimos en el caso de Ted Bundy, en el caso de Charles Manson, en el caso de Ramírez, acá en el canal vimos a sujetos que cuando están relatando, por ejemplo, si son sociópatas, psicópatas o narcisistas a punto tal de convertirse en asesinos seriales, se ve como muchas veces existe una sonrisa, ¿no? Y lo apuñalé, ¿no? Y aparece esa sonrisa. Acá ella no está mostrando eso tampoco. Pero bueno, vamos a seguir analizando. Eso quiere decir a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN, el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franera, se le da... Ahí también, ahí aparentemente hay escondimiento de información. La calidad de la imagen es realmente muy mala. Parece como que hay escondimiento de información acá. Esa expresión significa que está escondiendo información. Hostia, lo que puede decir la cara. Se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano. Aquí está relatando, por si se han perdido en la historia, que Franco lo va parando. Aquí ya está relatando el momento en el que Guillermo ha llegado y están maltratando el cuerpo de Carlos y de Khan para que sea creíble la teoría del homicidio-suicidio. Estamos en ese punto. Por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el 6PC. Fíjense ahí también cómo cambia la paraverbalidad. O sea, ella venía relatando las cosas de manera cronológica y al tiempo llega... Fíjense cómo cambia la paraverbalidad en el relato. En ese momento, pido auxilio a los vecinos y... Es como que le cuesta recordar esta parte. ¿Pueden ir por ahí los tiros? Al tiempo es... Esto es raro. Esto es raro. Y es una parte importantísima esta, ¿eh? Porque aquí está relatando, como dije antes, el momento en el que vinieron los del CICPC y su hermano Guillermo Améstica a montar la escena del falso suicidio. Cuidado. Porque normalmente cuando uno... A ver, siempre la mentira es más fácil decirla cuando uno la ordena cronológicamente. ¿Sí? Siempre. De hecho, casi todas las mentiras que a vos te dicen en tu día a día, porque todos mentimos y porque todos recibimos y nos dicen mentiras, la gran mayoría de ellas tienen que ver con la cronología. Uno arranca contando una historia, lo que pasaba al primero, después, al segundo, después, segundo, tercero, cuarto, bla, bla... Siempre como si fuese en orden cronológico. Mentir de esa forma para el cerebro es mucho más sencillo, mucho más fácil. Y acá es donde aparece un poco... Bueno, no estoy entendiendo por qué. Y bueno, y después... Venía contando la secuencia. Y en este, acá, es donde aparece también la paraverbalidad a mostrar que silencios donde antes no había, pausas donde antes no había... ¿Y qué significa eso? También vuelvo a marcar asteriscos con cosas que no me terminan de convencer. Yo a los vecinos... No le da... O sea, no... No le otorga credibilidad a esta parte. Al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso. Me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a... Ahí aparece la sonrisa. Inclusive una sonrisa contenida. La contracción de... Lo siomático mayor. Ojo, cuidado, ¿eh? Recordad que antes ha dicho que el tema de esbozar una sonrisa mientras declaras un crimen es un rasgo de psicopatía. Dar las declaraciones pertinentes para la reapertura. Que lo había analizado en gente como Charles Manson. A dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Hasta acá la primera parte del análisis. Yo lo que quiero diferenciar o lo que quiero aclarar es que yo veo dos videos distintos. Y para que vos entiendas a dónde apunto, fíjate acá cómo estaba extremadamente ansiosa. Extremadamente ansiosa. Se lo vio con la salivación, con la lengua. Se lo vio con esta cuestión de tener tanta saliva que justamente tener que parar para tragar. La diferencia en la paraverbalidad, el movimiento de manos, se la vio ansiosa. Rara las expresiones. La realidad es esa. Independientemente de que la calidad de la imagen no era muy buena, es raro no ver ningún tipo de emoción en el rostro. A nivel de arrepentimiento, obvio no existe una fase del arrepentimiento. Es una concatenación de emociones que normalmente uno puede llegar a deducir que están hablando de arrepentimiento. Pero sí, por ejemplo, y entonces yo hice esto o hice lo otro y ahí aparece un desprecio, ahí aparece un enojo. Cuando hay un movimiento del cuerpo puede llegar a aparecer el asco. Todo eso no apareció. La cronología más la ausencia de la emoción a mí me da a entender como que no es algo que haya sentido ella. No sé si es porque ya lo procesó, fue hace muchos años. Sí, eso es una cosa que pensé. La ausencia de arrepentimiento puede ser porque es algo que ya su mente ha procesado. Al fin y al cabo han sido prácticamente nueve años porque recordad que Kant muere a principios de año y estamos a finales de este vigente. Puede ser que lo haya racionalizado. Podría ser, podría ser. Es una teoría. En el 2015 estamos hablando o si hay alguien que lo escribió. Pero evidentemente hay una ausencia emocional al momento de contar el relato. Y no tiene que ver al menos en principio con conductas narcisistas o con conductas psicópatas. Porque más allá de esa pequeña sonrisa que se las marqué mientras estábamos haciendo el análisis, normalmente cuando uno está mintiendo y hay gente que le está creyendo o cuando uno está logrando, esto lo vimos en el caso de Susan Smith también acá en el canal, cuando uno está convenciendo a la otra persona o cuando uno recuerda muchas veces lo que hizo el psicópata, en este caso un asesino, tiende a sentir la emoción que le generaba esa situación. Acá no pasó. Y no pasa en ningún lado. O sea, la tristeza que se marca está marcada todo el tiempo y eso justamente no es una emoción genuina. Porque si yo te marco y te hablo todo un video de dos minutos así, vos vas a darte cuenta que mi felicidad es falsa. Porque yo no puedo estar feliz durante dos minutos sin parar. Porque la contracción de los psicomáticos habla justamente de una felicidad. Está insinuando Franco que esa cara de aflicción, de tristeza podría ser forzada. Eso es grande. O sea, esas aseveraciones es importantes si la felicidad dura más de cuatro segundos y bueno, evidentemente es algo que está siendo impostado. Es algo que está siendo... No. esa tristeza tampoco me deja o me deja tranquilo a nivel de, bueno, una persona que está arrepentida. Es una tristeza que está evidentemente marcada, pero está siendo impostada. Y lo que veo como conclusión de este primer video es que es algo armado. Yo no sé si armado por ella, armado por quien está del otro lado. Es algo que está armado. No está sin... Fuertes declaraciones. viendo lo que está diciendo ni es un relato abierto. Está armado. Esto es una declaración absolutamente armada que no me muestra nada más que un guión repetido cronológicamente para no pisar el parito en ningún lado, para no decir nada fuera de contexto ni nada fuera de lo que se espera con una emoción neutra en algunos casos un poco extraña inclusive pero absolutamente neutra. Vamos a preguntarle al doctor Valestich en qué opina respecto a estas declaraciones cuando uno va a manifestar que definitivamente cometió un delito. Seguramente todos ustedes habrán visto en alguna oportunidad alguna serie o alguna película orientada en la Edad Media en donde se torturaba a alguna persona con el fin de averiguar si esta u otra persona distinta había cometido o no un hecho delictivo. Esta situación a lo largo del tiempo y fundamentalmente en el contexto temporal de la Edad Media efectivamente sucedía. Es decir, ¿se acuerdan de lo que dijo porque lo dijo al principio? ¿Era un experto en crímenes este señor? En criminales, ¿no? Bien, pues fundamentalmente en el contexto temporal de la Edad Media efectivamente sucedía. Es decir, se llevaban adelante esta clase de mecanismos afectatorios en contra de la dignidad y de la integridad personal de una persona con el fin de averiguar si esta u otra persona distinta había cometido o no un hecho delictivo. Y en esa clase de situaciones se daba la peor circunstancia que puede suceder en el marco de un proceso penal que es que muchas de esas personas torturadas eran personas inocentes que para evitar esa situación de tortura confesaban justamente que habían cometido un hecho delictivo y frente a ellos se las condenaban injustamente. Es decir, la persona inocente para evitar ese sufrimiento decía, bueno, está bien, yo cometí el delito y la verdad que confieso que lo cometí y en ese sentido se las condenaba y se daba esta situación absolutamente injusta. Esa lógica justamente, absolutamente, como le decía, injusta y contraria si se quiere a la ley y al derecho se transpola hoy en día en la realidad actual. En casi todos los procesos penales del mundo se prohíbe que una persona que confiesa la comisión de un hecho delictivo preste esa declaración declare que cometió un hecho delictivo bajo cualquier tipo de coerción, coacción o entre comillas una mini tortura. ¿Por qué? Porque justamente se puede dar este resultado que es lo que cualquier proceso penal quiere evitar que es que se contene una persona inocente. Por lo tanto, cualquier declaración que una persona lleva adelante en donde confiese que cometió un hecho delictivo esa confesión necesariamente y de manera absolutamente indispensable tiene que ser llevada adelante de una manera totalmente libre y fuera de cualquier tipo de presión o acción o cualquier circunstancia que determine de alguna manera la persona no manifestarse libremente. Porque esa información sino que transmita justamente esta persona que está confesando el hecho delictivo estará viciada y por lo tanto no podrá ser utilizada como prueba de cargo como prueba si se quiere incriminante en su contra para poder condenarlo. En ese sentido cualquier confesión tiene que ser siempre llevada adelante de una manera absolutamente libre. Súper válido el aporte voy a dejar acá abajo en el primer comentario fijado. Bueno, a ver o sea para mí ha tirado mucho tiempo para decir algo que se lo he entendido con las primeras palabras del canal de Agustín para que ustedes lo vayan a seguir en el caso que les interese la interpretación legal Bueno, ya está diciendo que igual hubo algún tipo de coerción o acción de los casos más importantes que tiene la Argentina y también Latinoamérica. Vamos a seguir ahora con el análisis del segundo video. Yo creo que el hachazo final vendrá aquí o sea la determinación final de Franco Piso vendrá aquí. Llega Carlos Mañor mi pareja para conversar pero cuando me di cuenta que ya estaba ¿Dónde está acá la fase de tristeza? La parte de tristeza de las cejas que le marqué antes ¿No está? Hostia, es verdad esto hermano esto es cierto eso claro como yo no sé de esa mierda de comunicación no verbal fíjense bien en la cara ahora no hay la expresión de tristeza así con las con las cejas fruncidas ¿No? Sí no se nota esa expresión ahora hostia se mira asustada pero no está la expresión que tenía en el primer video la misma ¿Entiendes? se nota algo asustada pero no es la misma expresión no está pestañeando ni siquiera y permítanme decirles que para mí en este momento está leyendo pese a que no se ve exactamente como el ojo va de un lugar al otro para mí en este momento está leyendo porque el no pestañear estar atenta sin en ningún momento cambiar de lugar que no sea a la cámara directo fíjense el otro señor hay algo acá no sé si se lo están pasando en teleprompter si tienen un papel atrás no sé pero en mi opinión acá hay una persona que está leyendo algo y que está a ver yo voy a hacer un poco abogado del diablo aquí podría llegar a ser que para no fallar ningún dato Natalia pidiera detener la declaración escrita para decir justamente lo que quería decir es lo que pensaba yo para no ser conspiranoico es decir ella tenía una declaración escrita y quiso decir exactamente lo que quería igual tenía una persona un prompter un teleprompter que es lo que se utiliza en televisión para leer los presentadores de teleroticias por ejemplo podría ser eso no sé sin emoción alguna bla 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 así me gusta este tío no con oliento lo ataqué con tres puñaladas una por el cuello otra por la espalda y otra por el brazo cuando salgo de ahí bueno fíjense acá miren esto miren esta esta sombra que aparece acá esto es una mano un dedo no sé qué es cuando salgo de ahí me consigo es evidente que existe una manipulación hombre pero que había una persona o sea que había una persona ahí dentro seguro cuando salgo de ahí me consigo es evidente que existe una manipulación de este discurso o sea yo no sé volvemos a lo mismo no sé si esto está es verdad no es verdad pero hay una manipulación de alguien mostrando algo yo no tengo la menor duda de que esto debe ser alguien levantando un papel o algo similar de lo que tiene que decir a ver por la luz lo dice es evidente que existe una manipulación con tres puñaladas una por el cuello otra por la espalda y otra por el brazo miren esto miren esta esta sombra que aparece acá esto es una mano hombre que hay una persona grabando evidentemente es evidente que existe una manipulación de este discurso o sea yo no sé volvemos a lo mismo no sé si esto está es verdad no es verdad pero hay una manipulación de alguien mostrando algo yo no tengo la menor duda de que esto debe ser alguien levantando un papel o algo similar de lo que tiene que decir porque la concentración de esta mujer es total y vos cuando estás diciendo la verdad no estás tan concentrado por eso mucha gente en los videos me dice profe como hago para cuando no estoy mintiendo que no piensen que esté mintiendo no pienses decir como te salga las cosas como son de la manera que a vos te salga porque cuando vos empezás a pensar qué está pensando el otro de mí qué es la verdad de lo que tengo que decir cuál es la mentira que tengo que decir qué está mostrando mi cuerpo cuando estoy mintiendo ahí es donde aparece toda la incongruencia comunicacional donde vos empezás a moverte de una manera extraña a decir cosas de una manera extraña cuando vos no tienes nada para esconder simplemente habla como te salga esa es la manera más sencilla y al mismo tiempo la manera en la que la otra persona te va a sentir más transparente esto no se ve transparente una persona así hablando así yo tres puñaladas después de eso se dan cuenta con Tyron quien estaba ya dormido por efecto de las pastillas está leyendo en este video está leyendo y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado y también la cadencia parece de lectura también en ese momento sin saber qué hacer recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara a en ese momento saber saber qué hacer porque no sabía qué hacer te digo más esto ya es una apreciación mía personal creo que Franco no está diciendo ni siquiera todo lo que piensa yo diría que por esta expresión ahora ¡Franco! te estoy analizando yo a ti ¿qué pasó? The owner gets owned en ese momento sabe ahí quiere yo creo que ahí quería decir algo yo creo que hacer porque no sabía qué hacer que era arreglar los hechos sucedidos a las once de la noche llega mi hermano acompañado de tres personas quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena ellos terminan de apuñalear a Carlos apuñalar ven no apuñalar 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 a Carlos y ellos terminan de apuñalear apuñalear esto lo está leyendo porque cuando vos estás hablando normalmente no te confundís y creo que lo que se está aguardando es que él está 100% convencido de que está leyendo apuñalear esto lo está leyendo porque cuando vos estás hablando normalmente no te confundís apuñalar con apuñalear eso es lectura eso es lectura es un error de lectura está leyendo A Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tyron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Fíjense la diferencia entre un video y el otro. Eso era un poco lo que a mí me había llamado tanto la atención y que evidentemente, si me pongo más minucioso, yo esta segunda entrevista les puedo asegurar que está planeada y armada. No estoy diciendo que ella no haya cometido el delito que dice que cometió. Yo lo único que les digo es, hay alguien que le está diciendo lo que tiene que decir. Puede haber sido ella misma, puede haber sido sus palabras las que le están mostrando por detrás. Puede ser, no tengo idea. Ahora, está leyendo... Claro, esa es una hipótesis que yo tenía, que ella misma pidiera que le mostraran lo que decir. Para no decir, claro, evidentemente están bajo un proceso judicial y ella tiene que tener mucho cuidado con qué dice y cómo lo dice. Eso también, yo creo que es algo en lo que no ahonda tanto Franco que igual le falta, pero el análisis es muy bueno. Una declaración y no muestra ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de emoción al momento de hablar. Y la falta de remordimiento creo que puede estar ligada al tiempo que ha pasado de eso, que ya lo haya procesado, asimilado, que el crimen ya no es, digamos, cercano y han pasado nueve años. A mí me resulta un poco extraña la situación. Al menos eso, extraña. Primero por el cambio de línea base del primer video al segundo. Primero una mujer con muchísimo nervio, con una tristeza muy marcada, que después evidentemente no es una emoción verídica, pero una tristeza muy marcada. Con algunas variaciones vocales, con inclusive aparición o una sonrisa o del miedo. O sea, existe una emocionalidad. En este caso, en esta segunda entrevista, o en esta segunda entrevista no, en esta segunda declaración, no hay ninguna emoción de nada porque ella no siente nada por lo que está diciendo. ¿Qué estará pasando? Y no tengo idea, pero a mí me llama poderosamente la atención. Es sobre todo esta segunda declaración, esta reconfirmación de la primera. Me llama mucho, pero mucho la atención. Obviamente, como decía el doctor Agustín Beté, hay algo ahí que la fiscalía va a tener que probar. No se va a poder quedar únicamente con la declaración de una confesión, sino que va a tener que probar algo de más. Pero, bueno, en un principio, con todas las investigaciones de las que hablaba Tarek, que es el proceso que hemos estado siguiendo por aquí en este canal, que lo ha relatado HBD, tendrían pruebas más que suficientes aparte de la declaración, que ya es una prueba. ¿Es una prueba o no? Una declaración, una confesión es una prueba, diría. Bueno, aparte de eso, sí es una prueba que creo que sí. Tienen un montón de pruebas, de mil cosas, de las investigaciones, de la autopsia que hicieron después de la exhumación del cadáver de Kant. Tienen muchas pruebas para inculpar. A mí esto me deja con más dudas que certezas. No les voy a mentir. Me encantaría poder decirles algo, pero no soy la persona indicada para hacerlo. Siento que lo tiene que indagar la justicia. Y la justicia tiene que seguir buscando acá a ver si puede corroborar todo esto que se está diciendo. Porque la realidad es que esto a mí no me deja muy satisfecho, que digamos. Hasta acá el análisis del día de la fecha. Espero que te haya gustado. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal, de darle un me gusta, para que este video pueda llegar a más gente. Y por supuesto, si querés seguir al doctor Agustín Valdestichen, te voy a dejar acá abajo, en el primer comentario fijado, su canal de YouTube, para que puedas también ver los análisis legales que hace de los otros casos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y te voy a dejar de este lado un video sumamente interesante que estoy seguro que te va a dar. Te falta estoicismo. Nos vemos muchísimo, pero muchísimo más pronto que tarde. Basado. A todos nos falta estoicismo. Creo que es la ideología más basada que existe, el estoicismo. Evidentemente, Franco, yo creo que le ha molado menos aún de lo que relata. Creo que ha sido bastante comedido con lo que ha dicho. Creo que le ha dejado muchas dudas la declaración. Y a mí también. Tengo que decir que el análisis de Franco también me ha dejado más dudas. Pero bueno, yo sigo creyendo, o al menos quiero creer, creo que es la expresión, que Guillermo y Natalia tuvieron una responsabilidad dentro de todo esto. Pero sigo pensando que hay cabos sueltos, como decía ayer, y que hay que seguir investigando. Es evidente, el nombre de Kana está limpiado, todo lo que quieras. Pero es, hay que seguir investigándolo, brother. Porque sí. Porque sí, porque hay que seguir investigándolo. Y ya está. Y punto de final. ¡Apa! Me gustó mucho, grande Franco, con este análisis. Estoy diciendo tanto, grande Franco, que me pueden hacer unos out of context en mi país. O sea, no saben lo que es decir grande Franco aquí, ¿eh? Déjenos en las de suscríbanse y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.